Una producción de Media Visión La otra opinión de Carlos Alberto Beto Silvera, candidato a la Alcaldía de Galapa Atlántico A mí me preocupa la seguridad de Galapa y como alcalde me comprometo a seguir invirtiendo los recursos del municipio en recuperar ese tejido social que se ha deteriorado y que hoy es la causa vital de la violencia generada en este municipio Conozca las propuestas de su programa de gobierno Galapa, la puerta del Caribe viva Galapa no puede retroceder, Galapa necesita un líder profesional acorde al desarrollo económico que tenemos La otra opinión, martes 7 de febrero, 9 en punto de la noche, Telecaribe, 30 años de historia Carlos Alberto o Beto Silvera, como le llaman desde su infancia, es un destacado profesional reconocido como un hijo ilustre del municipio de Galapa Atlántico Carlos Silvera es un galapero nacido en este municipio profesional de la ingeniería industrial con especialización en negocios internacionales y una maestría de administración de empresas en la Universidad del Norte he estado trabajando en la empresa privada durante muchos años en la ciudad de Barranquilla, en Cartagena, en la ciudad de Bogotá pero la mayor parte del tiempo he estado en este municipio Su primera aspiración a un cargo de elección popular fue en el Consejo de Galapa Sí, estuve en el Consejo de Galapa en el año 2004, Sergio allí estuvimos desarrollando cuatro años de una importante labor colegiada en el cual pudimos acompañar al alcalde de turno en el desarrollo de proyectos sostenibles para el municipio como por ejemplo el desarrollo de la zona franca industrial del municipio y también estuvimos apoyando proyectos de acuerdo mediante el cual promovimos el desempeño industrial y la llegada de empresas nacionales y multinacionales ¿Fue presidente del Consejo? Fui presidente del Consejo en el año 2004 Durante este periodo lo que te puedo resaltar, Sergio, es que estuvimos haciendo una labor en equipo con todos los concejales En ese momento decidimos apoyar un plan de desarrollo que fue considerado, Sergio como el mejor plan de desarrollo de la costa atlántica Fuimos reconocidos por la Dirección de Planeación Nacional como el municipio de la costa que pudo visionar desde el 2004 cosas que están sucediendo en la actualidad como es la mega explosión habitacional y poblacional que se nos aviecinó y que nos llegó ya y pudimos también trabajar en el tema del desarrollo urbanístico e industrial que hoy Galapa está experimentando Beto Silvera afirma estar preparado para ocupar la alcaldía de su municipio y así continuar la hoja de ruta trazada por las más recientes administraciones para seguir gestionando importantes proyectos en beneficio de Galapa, la Puerta del Caribe Hay elecciones atípicas en este municipio por un proceso jurídico de nuestro alcalde es alcalde José Fernando Vargas por una causa de consanguinidad, es decir, familiaridad con su padre el alcalde del año anterior que renunció según los estamentos judiciales a tiempo de hecho al momento de su inscripción fue avalado por el Consejo Nacional Electoral que el tiempo de su renuncia era apta para una inscripción no fue un proceso, digámoslo, que se podría entender cuando un alcalde es destituido por malversación de fondos, mala gestión todo lo contrario, hoy el municipio de Galapa está en este momento reconociendo el liderazgo de José Fernando Vargas que en 10 meses pudo poner en alto en obras, en infraestructura e institucionalidad al municipio de Galapa, pero lastimosamente somos respetuosos de las decisiones judiciales y este grupo político ha decidido aceptar como lo manda la ley esta decisión pero también es una excelente oportunidad Sergio de mostrarle a todo el municipio de Galapa y al liderazgo del Atlántico que este es un equipo de trabajo amplio con liderazgo en cantidad y con una calidad humana suficiente y podemos tener siempre una persona con las condiciones profesionales para hacer el reemplazo y trabajar los tres años restantes que nos quedan El pasado jueves 5 de enero, cientos de personas acompañaron a Beto Silvera en su recorrido para inscribir su candidatura con el aval del partido Cambio Radical sumando además el apoyo del partido liberal y el partido conservador Las elecciones atípicas a la alcaldía de Galapa se llevarán a cabo el próximo domingo 5 de marzo Galapa hoy está experimentando políticamente una situación que me parece un modelo ganador político es que las grandes masas y las fuerzas vivas y los grandes liderazgos del municipio de Galapa se están aglutinando a favor del beneficio común no estamos experimentando divisiones políticas al interior del consejo hoy me apoyan 12 concejales de 13 de este cuerpo colegiado están apoyando la candidatura de Carlos Silvera de la OZ a la alcaldía del municipio de Galapa y eso nos da tranquilidad porque esto es un trabajo en equipo donde todas las voces son escuchadas, donde hay un aporte significativo de cada idea y en cada momento de nuestro devenir de la administración estamos atrayendo el liderazgo y la invitación también a las personas que aún no se suman que sean testigos y que sean objetivos al tomar esta decisión e identificar que realmente estamos haciendo un trabajo sostenible, robusto al interior de cada una de las áreas y procesos del municipio de Galapa Carlos Alberto Silvera promete adelantar el desarrollo para la cual Galapa ha sido proyectada Sergio, Galapa es un municipio de 45 mil habitantes en este momento vecino de la ciudad de Barranquilla y es uno de los municipios o el municipio más estratégico para el departamento del Atlántico y toda la costa del Caribe para su desarrollo económico y industrial es por esto que hoy hay un trabajo de unas administraciones en serie del señor José Vargas Palacio con su liderazgo y conocimiento y de tres ingenieros que han venido trabajando en estas dos administraciones yo sería el tercero en serie como ingeniero que estaría trabajando eso ha sido un modelo ganador con resultados contundentes para lo que Galapa necesita como esa ciudad estratégica Galapa hoy es una ciudad emblemática escogida por Fendeter para que sea ejemplo de cómo se debe planear y ejecutar y desarrollar un ente territorial entonces tenemos un reto no solo con el municipio sino con entidades nacionales que le están apostando al municipio es por esto que una Galapa necesita un alcalde que sea gerente que tenga las competencias y las habilidades suficientes para poder desarrollar una Galapa sostenible tanto ambiental, industrial, económicamente y en la parte humana también Hagamos una recopilación de cómo la Casa Vargas políticamente y socialmente ha avanzado el desarrollo en Galapa ¿Qué han hecho por Galapa? Este grupo de trabajo, Sergio, viene trabajando hace cinco años hemos hecho una labor organizada, planeada te puedo decir en este momento, Sergio, iniciando el año 2017 que este grupo de trabajo tiene claro cómo va a ser la Galapa del 2017 y va a tener claro hasta la Galapa del 2020 y ese es el verdadero modelo de planeación de las grandes ciudades y una ciudad tan emblemática como fue seleccionada Galapa debe tener claro los lineamientos y los rumbos que se van a dar en infraestructura en la parte ambiental y en el desarrollo humano de lo que va a ser el devenir del municipio en estos años es por esto que la Casa Vargas, como tú le mencionas, y su equipo de trabajo que somos todos, estamos en este momento trabajando en una Galapa organizada y planeada que está dando resultados y que hoy está experimentando líderes en cantidades como Carlos Alberto Silvera Beto Silvera afirma que su programa de gobierno, Galapa, la puerta del Caribe viva fue escrito con su puño y letra, pero además con su propio corazón allí se consignan las garantías para entregar más oportunidades a la comunidad yo quise brindarle al galapero un desarrollo integral que esté llamando la vida y cuando yo digo Galapa, la puerta del Caribe viva es que estoy diciendo que al interior de Galapa hay expresiones hay desarrollo y infraestructura hay unos parques que ya están inaugurados y que son la vida del municipio hay empresas, desarrollo económico que trae vida al interior de los hogares yo soy una de las personas que considero que tener un empleo hace parte de una de las variables más importantes para tener felicidad y para tener vida tú con un empleo traes alimento a tu casa y eso es tener vida con un empleo traes salud al interior de la casa y ahí hay vida y eso es lo que yo quiero transmitir a través de mi programa de gobierno que haya vida en Galapa y no un territorio de muerte y de inseguridad como quieren vendernos otros planes de gobierno hoy en este momento vamos a tener una casa de la cultura con expresiones artísticas teatro, danza, música y eso hace parte de lo que queremos cuando tenemos desarrollo económico con vías, infraestructuras, paraderos, parques estamos teniendo vida al interior del municipio y ahí con esa frase, con esa Galapa de la Puerta del Caribe que ya es reconocida en toda la costa y dándole el matiz de que está viva vamos a estar tranquilos que el programa de gobierno que acabo de inscribir es el mejor programa de gobierno que se inscribió en este debate electoral y que es el programa de gobierno garante que en estos tres años el desarrollo no se va a detener sino que vamos a estar trabajando en una Galapa futurista para este desarrollo se requiere una mano de obra y sería ideal mano de obra galapera ¿cómo capacitar esta mano de obra? esto ha sido planeado en todos los sentidos y en todas las áreas Sergio que cuando las empresas empezaron a llegar las primeras hace algunos años atrás nos dimos cuenta que cuando empezaran a llegar en masa íbamos a tener un déficit de profesionales y creamos en el proyecto de acuerdo una exigencia para que las empresas contrataran a los galaperos te cuento Sergio que hoy 800 personas del municipio de Galapa están estudiando carreras universitarias pagadas por la alcaldía municipal en diferentes carreras robustas estamos pagando carreras como ingeniería en todos sus ámbitos estamos pagando carreras como contaduría, administración de empresas, derecho, arquitectura eso es la herramienta más importante para que el galapero sea empleado la otra opinión de Carlos Alberto Beto Silvera candidato a la alcaldía de Galapa Atlántico a mí me preocupa la seguridad de Galapa y como alcalde me comprometo a seguir invirtiendo los recursos del municipio en recuperar ese tejido social que se ha deteriorado y que hoy es la causa vital de la violencia generada en este municipio conozca las propuestas de su programa de gobierno Galapa, la puerta del Caribe viva Galapa no puede retroceder Galapa necesita un líder profesional acorde al desarrollo económico que tenemos la otra opinión martes 7 de febrero 9 en punto de la noche Tele Caribe 30 años de historia Beto Silvera promete trabajar incansablemente por el bienestar de todos los galaperos la salud es uno de sus más grandes retos una persona que no tiene salud no tiene vida no te puedo decir que Galapa está viva si su salud está deteriorada seguimos con el reto de levantar el hospital del municipio de Galapa lo vamos a llevar a un nivel tal que pueda atender una hospitalización un parto en condiciones óptimas y niveles de complejidad que hoy no se atienda las podemos tener a través del hospital del municipio de Galapa pero somos conscientes que esa mega explosión poblacional que estamos experimentando hoy porque Galapa hoy son cinco Galapas serio es la Galapa de Villa Olímpica la Galapa de Mundo Feliz la Galapa tradicional del casco urbano pero también la Galapa de los industriales y la Galapa rural que no debemos olvidarnos de ella entonces la salud tiene que ser descentralizada ya tenemos que hacer acciones contundentes para poder llevar la salud a cada sector Galapa almacena una fauna carnavalesca que data de 484 años de historia su riqueza cultural sus máscaras sus danzas y artesanías orgullosamente le han dado vida a Barranquilla el camino está trazado el progreso y la superación deben continuar la cultura en Galapa es un tesoro cuando hay efectos como la globalización serio donde lo más importante es el dinero el crecimiento económico el dinamismo comercial e industrial en el mundo entero es difícil hoy encontrar tesoros como el que tiene Galapa con una riqueza cultural excelsa y con cantidades de expresiones artísticas la máscara y el bejuco en su festival el carnaval en sí, los artesanos son una riqueza que tenemos que brindar en serio porque esto ya está en vía de extinción a nivel global yo voy a llevar a Galapa a que ame la riqueza cultural y artesanal que tenemos y que se sienta orgullosa y llevarla a un nivel superior para que expertos en cultura globales puedan visitar el municipio de Galapa hoy contamos con un museo arqueológico hermoso que impacta a cualquier visitante invito a todas las personas que se acerquen a la Casa de la Cultura en nuestro municipio y se van a llevar una grata sorpresa al Museo Arqueológico que está aquí a 15 minutos de la ciudad de Barranquilla y que muchos no lo conocen y queremos llevar también un museo del carnaval constante Sergio muchas veces tenemos las visitas de muchos extranjeros acá a la Casa de la Cultura y al Museo Arqueológico pero si vienen en temporadas en las cuales el carnaval no se está desarrollando no pueden ver esa riqueza hermosa artística, danzas tradicionales que son de más de 100 años de existencia que no las pueden apreciar porque vienen un mes atípico donde no hay carnaval montaremos un museo del carnaval que tenga expresiones durante todo el año y que no se escape la oportunidad de mostrar eso al visitante nacional y extranjero Desarrollo Económico y Agropecuario El desarrollo económico del municipio de Galapa es un punto estratégico porque el desarrollo económico trae ingresos y todas estas obras que hemos trabajado durante los últimos 5 años y las que vamos a trabajar los próximos 3 años están garantizadas porque hay recursos las mismas becas están garantizadas porque son por recursos propios que vienen de industria y comercio y que vienen del predial del municipio de Galapa tenemos que ser amigables con los industriales soy ingeniero industrial de profesión y para mí es fácil entender qué espera una empresa nacional o multinacional de un ente territorial para ubicarse en este municipio o en cualquier municipio del territorio colombiano entonces al entender qué se necesita cómo debe ser un aliado, un ente territorial con un empresario para volver competitiva todas las empresas del municipio de Galapa puede dar un aporte significativo a esa industrialización que hoy está iniciando pero seguramente el diseño de hoy que le aportemos como alcalde va a ser el futuro del desarrollo de Zona Franca y de todos los entes industriales que ya están llegando en el municipio de Galapa Los grupos sociales son importantísimos son la vida, son la esencia son la dinámica de una sociedad estaremos trabajando con nuestros indígenas Mocaná que son una etnia que está en el municipio de Galapa y que hace un arraigo fundamental de casi 500 años merecen respeto, merecen atención merecen también ser involucrados en el proceso político y administrativo y ya tenemos diseñado cómo es la ruta para que ellos se inserten en esta administración la comunidad LGBTI va a ser atendida con respeto con programas de atención en salud de desarrollo de emprendimiento tendremos también la tercera edad que son nuestros ancianos que es nuestro tesoro más valioso que ya le han dado un aporte a la sociedad y tenemos que atenderlos de manera respetuosa y sin lugar a dudas, Sergio, a nivel nacional estamos atendiendo los desplazados las víctimas de la violencia que ahora con el proceso de paz Galapa sin lugar a dudas va a ser receptora en masa de muchos de estas personas que van a ser reinsertados a la sociedad y tenemos que estar preparados y no hacer improvisaciones con ese llamamiento que tenemos de esas personas que nos van a llegar a la sociedad y aceptarlas y respetarlas y llevarlas a una adaptación rápida y contundente Hoy Galapa, como te decía Sergio, es una ciudad emblemática seleccionada por FINDETER por sus condiciones estratégicas cerca al puerto de Cartagena cerca al puerto de Barranquilla y Santa Marta Hoy la industria del Caribe tiene los ojos puestos sobre Galapa tenemos que estar preparados nuestro mayor aporte hacia ello es infraestructura vamos a seguir trabajando para que la malla vial que casi está a llegar al 100% la vamos a alcanzar segundo, el tema alcantarillado estamos a punto de alcanzar también una cobertura total y vamos a estar trabajando también en todo el mobiliario y la infraestructura Hoy Galapa está a punto de llegar casi al 100% de todos los aportes que debe tener un mínimo vital de satisfacción para la sociedad en recursos que se son invertidos en infraestructura, saneamiento básico agua potable eso habla de que tenemos toda la plataforma que genera competitividad para el desarrollo industrial y lo vamos a continuar así como se ha venido haciendo no estamos llevando una promesa el pueblo de Galapa sabe cuáles son las obras que se están realizando y lo único que está pidiendo es una sola cosa que no se detenga que el libreto que está redactado a través del programa de movilidad y de espacio público de FINDETER como ciudad emblemática sea respetado y vaya avanzando en estos tres años y se mantenga por las administraciones sus siguientes ¿Qué opina Beto Silbera en lo personal del señor Regulo Matera? Regulo Matera es un candidato nuevamente a este debate electoral que ha tenido la oportunidad cuatro veces de ser alcalde y va por su quinta oportunidad considero que ha dado un aporte significativo en la década pasada en su momento como alcalde pero el momento político, administrativo y de desarrollo que el municipio de Galapa está experimentando en este momento tiene un llamado a que las nuevas generaciones que galaperos tengan la oportunidad creo que en este momento yo creo que existe un apoyo en masa un apoyo esparenzador a la candidatura de Carlos Silbera por muchas condiciones particulares como por ejemplo el ser galapero el ser joven el ser profesional el ser garante con mis competencias y habilidades profesionales de que el desarrollo no se detenga y al final Sergio además del proceso administrativo y de obras que vamos a estar realizando lo más importante es que en Galapa va a surgir un efecto de liderazgo relevante al ver a una persona del municipio que estudió en la plaza principal que tuvo su educación básica aquí que iba a la tienda a comprar con los niños de su época con amigos contemporáneos va a generar un liderazgo y un despertar no solamente en el campo político sino en el campo profesional en el campo cultural que es muy fuerte en este municipio en el campo de la salud en el campo de todas las áreas que constituyen una sociedad en sí Beto Silbera es el resultado de una decisión de consenso es el elegido por quienes están convencidos que el proceso implementado por José Vargas Palacio y su hijo José Fernando Vargas Muñoz debe continuar el movimiento Eso Va la juventud el adulto mayor y las clases populares visionan un camino de progreso con proyección futurista por tal motivo han decidido respaldar las propuestas de Beto Silbera a la alcaldía de Galapa Hoy invito a todos los galaperos a que seamos objetivos y miremos el futuro de Galapa ese futuro que está lleno de vida como ese plan de gobierno que yo les acabo de inscribir hace algunos días en la registraduría de Galapa nosotros en este momento estamos llenos de vida estamos llenos de la bendición de Dios porque es una tierra próspera una tierra donde tenemos todo tenemos la bendición de Dios para tener todo que tenemos industrias tenemos una riqueza humana cultural tenemos el liderazgo propio del municipio de Galapa tenemos a empresarios que están dándole aporte no pongamos en riesgo esta dinámica en cantidad y en calidad acelerada que estamos teniendo y podamos avanzar a esa ciudad futurista que ya todos sentimos en nuestras venas y en el ambiente y en el entorno votando el 5 de marzo por la mejor opción y el mejor programa de gobierno que es Galapa la puerta del Caribe Viva liderado por Carlos Alberto Silbera de la OZ en su programa de gobierno a la alcaldía de Galapa una producción de Media Visión de la OZ 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 de la OZ